Sapsa, sapsa, sapsicni Voy a arrancar por ello Para usar la chica, lo primero es el pepino Es bien importante quitarle las semillas Bueno, acá tengo el pepino rallado Lo importante es que suelte el agua Es para que suelte el agua, bastante sal Y vinagre La clave es el vinagre de vino blanco Este es el vinagre igual Pero si tenés vinagre normal, también sí Pero este es el que va a dar un buen sabor La cucharada Entonces, siguiendo la receta de satsiki El pepino yao Escurrió toda su agua natural La idea es extraerla por completo Porque eso es lo que evita que la salsa vaya a quedar cremosa Todo el agua que sale Esto es el agua que viene No, que le gusta dentro de la salsa Procesador El diente de ajo Y aceite de oliva Ahí estaríamos medio Sería un cuarto de taza Entonces el blender, procesador de alimentos, licuadora Este de mano es bastante útil Y máxima velocidad Pero ahora la cebolla En realidad es siempre cortarle la base Para que tenga un buen apoyo En cuatro Así Así que va a ser Que nos deja tener estos pedazos grandes Que ahora vamos a anitar en el pinche Para satsiki Yogurt griego Sin dulce Importantísimo Que no tenga azúcar O si tiene Trata de conseguir El que tenga Menos cantidad posible Bueno O sea, acá está Todo el pepino que corte Ah, eso se reducio Esto es lo que queda Y aún va a ponerlo El aceite Con el ajo El vinagre de vino blanco Pimienta negra Pero si molía siempre Es mucho más rica Más aroma Sal Por ponerle poca Vamos a pasar Y ya después rectificar Y ahora El eneldo Este es el Que le voy a dar El toque secreto Eneldo o Dill Como le dicen en otros países Y la de aquí Probar el punto de sal Está rico Bueno, ahora para marinar El cerdo Acá está Solomito de cerdo Sin los gordos Todo adentro Aquí está La cebolla Aceite de oliva Generoso Vinagre de vino blanco O el bihuega Ese es como el ingrediente clave Entonces lo que va a hacer Es cocinar la carne Con pimienta Sal Rodajitas Y ahí El romero No voy a poner Todavía Si no más bien así Para no irme a pasar De pronto Porque calcule Si no el filón Vamos a tomar Los pinchos Un trozo de carne Una cebolla Un trozo de carne Esta es la parrilla Está aceitada Para que no se nos pegue Y vamos a Varlos poniendo Cerquita acá Para que los puedan manobrear Para poderlos golpear Ok Entonces las tortillas Las puse Acá arriba Con el mismo calor Del horno Van a estar muy bien Esto funciona así En papel El pan árabe De tortillas Jairo Aquí Los apretados Las hojitas De almaca Al costado Las rodajitas De tomate Y La salsa Satsini Que vas de cerdo Con la salsa Siqui Salud